Soy el jefe de la Brigada Operativa Antinarcóticos 11. Tenemos jurisdicción en el Departamento de Las Coloñas. Bien. ¿Nos puede contar qué características tuvieron los dos procedimientos policiales que se realizaron en nuestra ciudad del sábado cerca de la hora 13? Bueno, te comento más o menos. Estos procedimientos se dieron a raíz de culminar una investigación que se inició a mediados de 9 de junio a raíz de un anoticiamiento que tuvimos nosotros respecto de unos masculinos que presuntamente estarían comercializando en materia de tipo de pacientes ahí en la ciudad. Bueno, se inició la investigación con la intervención de la Fiscalía Federal Nº 1 de Santa Fe y el jugador federal número uno. Bueno, en el transcurso de los meses se fueron recabando los indicios que la Fiscalía iba solicitando. Bueno, finalmente cuando la Fiscalía considera que las pruebas que fueron recabadas todo este tiempo son suficientes enmanó dos órdenes de allanamiento, una en calle Moreno y la otra en calle Estadero López, si no me equivoco, donde bueno, tuvimos resultados positivos respecto al secuestro de materiales de tipo de pacientes. ¿Cuánto material se recogió? Se recogió de marihuana, había marihuana, había en un domicilio también plantas, así que la cantidad específica no la tengo ahora, pero la marihuana se encontraba lista para ser comercializada, se encontraban así en paquetitos individuales. Claro. Lo que ustedes presumen sería para la comercialización del mismo. Exactamente, sería que eso, bueno, igualmente esos son el tema de decidir si era para la comercialización o no, bueno, atrás de todo esto viene una investigación de varios meses, así que nosotros cuando hacemos allanamiento, digamos, con intervención de los juzgados, el jugador federal, generalmente, digamos, nos piden muchas, muchas evidencias, muchas pruebas para imputar a los detenidos, ¿no es cierto? Claro, claro. Y la cantidad que encontraron, ustedes presumen que era para comercialización, no es que encontraron para armar cuatro porros, sino que encontraron una cantidad mucho mayor. No, 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 una mayor cantidad, sí, que evidentemente era para comercialización. No obstante, el allanamiento, más allá del secuestro del material de tipo de pacientes, se produjo el secuestro de distintos elementos, digamos, que hacen a la causa. Investigación, claro. Claro, teléfonos celulares, anotaciones y demás. Seguramente vaya un peritaje y, bueno, de ahí podrían salir más pruebas, ¿no es cierto? Claro. ¿Y detuvieron a personas? Dos personas quedaron detenidas, dos masculinos mayores, los cuales, bueno, ahora en este momento se encuentran en el jugador federal número 2, a la espera de la audiencia imputativa. Ajá, bien. ¿Y cómo es el cargo que se les imputa? Bueno, eso lo decide el juez, no yo, digamos. Claro. Lo que podría decir. Bien, bien. ¿El juez va a determinar si le da la libertad o si sigue adelante con el proceso y con la detención? Exactamente, no está ante la libertad, no se le da, digamos, pero el juez es el que determina eso, sí, sí. Claro. Bien. Por lo pronto, ¿no estarían en condiciones de salir en libertad? No, 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 no. No, no, no. ¿Y ya tenían antecedentes estas personas, comisario? Tenían antecedentes, pero no antecedentes en los que respecta a la ley 23.737, que es la de estos pacientes, ¿no es cierto? Claro, tenían otro tipo de antecedentes. Otro tipo de antecedentes, desórdenes menores, digamos. Claro, claro. Todo el barrio estaba convulsionado, pero en las redes sociales hablaban de que, bueno, esto era una situación que más o menos se conocía, dicen los entendidos. Y sí, ahí en, nosotros, bueno, trabajamos en todo el departamento de las colonias, el año pasado también realizamos nosotros tres allanamientos ahí en San Carlos. También por unas personas que eran bastante conocidas, eran muy nombradas. Nosotros que estamos investigando, sí, eran bastante conocidas, nombradas, digamos, y bueno, eso fue, por eso nos llega también nosotros la, era el noticiamiento, ¿no es cierto? Es una denuncia. Claro, claro, está bien. Sí, sí. Está muy bien. Bueno, digo, van a continuar con este tipo de, digo, se sigue investigando, supongamos que ellos eran vendedores. Ustedes lo que presumen es que eran vendedores. Así es. Es lo que presumen ustedes. Sí. ¿Se investiga a quien compra también? Nosotros abocamos exclusivamente al... Al vendedor. Al que vender, exactamente. Claro, porque el que consume termina siendo una víctima de la situación. Exactamente, exactamente. Bastante, igualmente, la investigación, más allá que, o sea, estos dos vendedores quedaron detenidos. Luego de la pericia y de estudiar, digamos, lo que se secuestró durante los allanamientos, el juzgado podría incluso emanar más órdenes a algún posible proveedor de esto o a alguna otra persona, ¿no es cierto? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.